Dos hombres murieron por la explosión de un cilindro que contenía acetileno en una fábrica del municipio de Caldas. Otros compañeros resultaron heridos y fueron trasladados para atención médica. Dos hombres de 30 y 44 años perdieron la vida cuando realizaban un corte con una soldadura autógena en una pala de una retroexcavadora y una pipeta que contenía gas utilizado para la labor explotó. Tres de sus compañeros resultaron heridos, uno de ellos de mayor consideración. En el momento nos encontrábamos en la casa, en la habitación y escuchamos un estruendo y salimos todos cuando vecinos se veían todos correr, auxilio, auxilio, auxilio y llegamos acá al taller de máquinas y es ya luego el suceso de la explosión y los dos muertos. Según testigos, la explosión se presentó en este punto, pero se sintió varios kilómetros a la redonda. En el momento tenemos un saldo de dos personas fallecidas y tres lesionados. Dos de ellos fueron trasladados por la misma comunidad en medio de su desesperación y uno de los lesionados fue trasladado por la ambulancia a nosotros. Los heridos fueron trasladados al Hospital San Vicente de Paul debido a la gravedad de sus heridas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.